Música El lunes acompañando a la gran leyenda toluca y homenajearlo a esta parte de... ¡FREES! ¡FREES! Y complementa la agencia fiestora El celebrador ¡FREES! 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 ¡Sus rigores para esta tarde! ¡Por el mando de los múmeros! ¡Ellos hicieron época! ¡Muchas las presas para ustedes! ¡Los teóricos! ¡Muchas las presas para ustedes! ¡Felicidades! ¡Jatutroломarios! ¡Vamos! ¡Por libertad de atención rural! ¡La leyenda colombiana! ¡Con ustedes! ¡Suscríbete! 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 ¡A ganar más de tres caídas sin límite de tiempo! ¡Por el Banco Técnico! ¡El soberbio mayor! ¡Ay no! ¡Ellos han marcado una época dentro de la lucha libre mexicana! ¡Con ustedes! ¡Los Diabólicos! ¡Míster Cotto! ¡El Coyego! ¡Y el Coyego! ¡Comenzamos nuestra primera, primera caída! ¡Juro! 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 ¡Comenzamos! ¡Roculio! ¡Juro! 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 Comenzamos nuestra primera caída. ¡Felicidad! 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 ¡Gracias! 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 La primera carrera bowleta es los técnicos. ¡Gracias! ¡Final T! ¡Tres pisces! ¡Y no hay que ver! ¡Fuero! 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 Comenzamos nuestra segunda caída ¡Gracias! 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 ¡Combolero Rubio! ¡Guago Junior! ¡Mister Combo! ¡Yee! ¡Guayuegos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 Oh, esto es tan tapada. 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 Ya te dije, ya te dije que no le tenemos miedo a nadie. Oh, esto es tan tapada. 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 Oh, esto es tan tapada.